¡Cooki! ¡Cooki! ¡Ajá! ¡Lobitos bebé! ¿Pelota? ¿Jugar? ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Lobitos bebé! ¡A jugar! ¡Lobitos bebé! ¡Vaya! ¡Lobitos bebé! ¡Lobitos bebé! ¡Wee! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lobitos bebé! ¡Yay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Jugar! ¡Jugar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hmm! ¡Ah! ¡Yang! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Huevo amarillo gigante! ¡Abrín! 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 ¡Dinosaurio amarillo! ¡Más! ¡Más! ¡Ven, fantasma! ¡Bien! ¡Vamos, dinosaurio amarillo! ¡Abrín! ¡Huevo azul gigante! ¡Abrín! 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 ¡Abr ¡Oh! ¡Bien! ¡Huevo de ojo gigante! ¡Abrín! 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 ¡Dinosaurio de ojo! ¡Oh! ¡Lobo mega gigante! ¡Abrín! ¡Bien fantasma! ¡Abrín!